La pausa, yo les anuncié una polémica, y en realidad son dos polémicas. La primera es, mirá lo que dice ahí, no va más Álvaro Peña. Lo anunció hoy en Tigo Sports, Oscar Careaga, secretario general de Nacional Potosí, y él manifestó que habían llegado a un acuerdo mutuo. Estoy hablando de Careaga, es decir, Nacional Potosí volvió a anunciar que Álvaro Peña no es más el técnico, ya lo había hecho. Y además manifestó que había un acuerdo mutuo. Del lado de Álvaro Peña, no es un secreto nuestro compañero, lo llamé, el eoprofe, ¿cómo es esto? No hay acuerdo mutuo. Conmigo nadie habló. Están haciendo lo mismo la vez pasada que anunciar que me voy y a mí nadie me dijo nada. Perdón, pero lo que dijo Careaga, por ejemplo, en el noticiero fue que ya habían hecho el pacto previo, un pacto de caballeros, que fueron sus palabras, que si se clasificaba iba a tener una continuidad, y si no hasta ahí llegaba, que más o menos era lo que se había comentado en su momento cuando no iba a seguir, y ahí siguió, que era con esa condición, entre comillas, que iba a ser hasta el partido contra de Irán. Bueno, pero el acuerdo debe ser con el cierre económico. ¿Te imagino? No lo sé. No sé si la intención de Álvaro va por lo económico, si quiere seguir dirigiendo Nacional. Lo cierto es que el común acuerdo que anunció Oscar Careaga que existía, el propio Álvaro Peña me dijo que no. No hay acuerdo mutuo. Es decir, si él se va a Nacional hoy, porque lo están echando. No hay acuerdo mutuo. ¿Sí? Eso es lo que yo pude conversar con Álvaro hoy. Pero yo creo que ese acuerdo debe ser en lo económico. Porque si ya dos veces te dice que te vaya, es como si tu mujer te echa dos veces de tu casa, te tenés que ir. No seas caradura, no te quedés. Sí, claro. A ver, las desprolijidades están en la orden del día, ¿no? Me parece que esto de... Siempre se comete este error de comunicar primero a la prensa, en vez de comunicar primero al protagonista. O sea, primero arreglar bien las cosas con Álvaro, y después sí, comunícalo. Esto ya está muy manchado, muy ensuciado. Pero muchos dirigentes se manejan así. Sí, es de una manera presionista. Sí, bueno, abríjate como Bolívar se maneja así en la normalidad. Porque es lo más fácil decir, andate, pero bueno, antes hay un contrato de por medio. A ver, yo te digo... ¿Y sabés qué, Marcelo, donde quiero yo empieza el error? Sí. ¿Por qué cuando contrataste a Álvaro, le hiciste un contrato de un año? ¿De cuánto? De un año. Sí. ¿Por qué no lo contrataste? Escuchame, nosotros tenemos un Copa Sudamericana. Pasá, seguimos. Claro. No pasá, chaufá, listo. Es que los contratos mínimos por un año. Claro. Claro, pero por eso te digo, pero, profe, a lo que me refiero yo. Poné una cláusula, así como hay cláusulas de premio, ¿no? Si que salís campeón en premio, si clasificás, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. ¿De acuerdo? Sí, que si quedás eliminado de la Copa, entrás en una cláusula. Poné una cláusula que diga, si quedás eliminado de la Copa, se te paga hasta el último día de trabajo, un sueldo más, dos pesos más, cinco menos, lo que sea, y te va. Perfecto, perfecto. Te evitas todo este quilombo, para las dos partes, además.